Del vulnerable al empoderado. La vulnerabilidad equivale a una exposición al riesgo que se suma a la incapacidad para enfrentarlo. Bajo esta ecuación es posible encontrar individuos, grupos, comunidades o poblaciones vulnerables. Significa que todos podemos caer en condición de vulnerabilidad sin importar factores demográficos como edad, posición social o género. En términos generales, la exposición puede ser de cara no solo a riesgos, también a contingencias, tensiones, circunstancias negativas o daño potencial. Los vulnerables demandan ayuda, asistencia, apoyo y protección de las instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones del tercer sector para superar su condición. Las ayudas pueden materializarse a través de políticas públicas, programas sociales o acciones de responsabilidad social. El vulnerable debe escalar a la condición de beneficiario de una política o programa social y permanecer así por corto tiempo. Un ascenso progresivo lleva a que el otro o la otra vulnerable transite a socialmente incluido y cohesionado, para que el último salto sea empoderado. Ello es que llega al punto en que es capaz de generar sus propios recursos para satisfacer las necesidades de su familia. Bajo este esquema, las iniciativas caritativas y solidarias operan durante periodos cortos. ¿A quién le conviene que no existan vulnerables? A todos, ya que los gobiernos recaudan impuestos, las empresas venden sus productos y servicios, las fundaciones y organizaciones sociales se benefician de las donaciones y del voluntariado de los empoderados, es decir, las sociedades son libres y armoniosas. ¡Suscríbete al canal!